En 60 segundos con la Estrella de Panamá nos acompaña el abogado Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Señor Fraguela, el presidente y su propuesta de la quinta papeleta, ¿es consistente en su campaña o es una decisión que va por mal camino? Es una decisión que va por mal camino. ¿Las diferencias políticas que empañan al país se llegarán a superar o es el talón de Aquiles de la democracia? Yo siento que por el bien del país deben ser superadas, es el beneficio del pueblo panameño el que está en juego y yo creo que aquí lo que debe es darse una articulación por parte de las fuerzas políticas del país y recobrar precisamente el compromiso que ellos adquirieron con el pueblo panameño durante las elecciones que acaban de pasar. ¿El caso de los pinchazos es un juicio sin final o se llegará a dictar sentencia? Bueno, todo proceso que se inicia debe terminar o debe tener un final. En el caso de los pinchazos, evidentemente tendrá que haber un final como todo. Sin embargo, aquí es donde va a jugar un papel importante las acciones que se vayan a desarrollar por parte de los abogados y al final el pronunciamiento por parte de los jueces. ¿La postulación del expresidente Ricardo Martinelli es un derecho o un vicio legal? Siento que es un derecho. ¿La transformación del sistema de justicia se llegará a establecer o en el 2019 es un año de retroceso? Yo espero que realmente se logre avanzar en la administración de justicia. Ese es un reto que tendrá el próximo presidente de la república. Actualmente hay una crisis institucional entre los tres poderes del Estado y por el bien del país y de toda una nación, el próximo presidente de la república, que debe ser más que un presidente, un estadista, tendrá que hacer los correctivos pertinentes. Muchas gracias. Con ustedes, Alfonso Fraguela en 60 segundos con Estrella de Panamá.